Tenemos entrevistas, lo habíamos señalado, y en el programa le habíamos anticipado además los resultados de esta encuesta que publica CISMORI también para dos medios de comunicación. ¿Y qué mencionan? ¿Cuáles son los resultados? Hay nueve puntos de diferencia entre Evo Morales, que mantiene la ventaja con relación a comunidad ciudadana. La sorpresa de repente está en la posición que ha asumido el candidato del PDIC, el señor Chi, con un cuarto lugar en el nacional, pero le ha restado votos al candidato de Bolivia, de Senó. Tenemos parte del análisis junto al presidente de la Cámara de Diputados acá en los estudios, Víctor Borda. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos directo a las consultas. ¿Cómo ve el movimiento al socialismo, esta última encuesta publicada? Son fotografías del momento, entendemos nosotros. Seguramente la encuesta, la gran encuesta se va a dar el 20 de octubre. Nosotros siempre hemos establecido, de acuerdo a nuestro análisis que tenemos, vamos a superar el 40%. En estas encuestas que ha hecho Mauricio siempre ha dado una ventaja del más del 9% entre el movimiento al socialismo y comunidad ciudadana. Es lo más importante, se mantiene esta diferencia. Y obviamente también un poco sorprendidos por el crecimiento que está demostrando el candidato chico al Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Bueno, se evidencia que lamentablemente, por ejemplo, Bolivia dijo no, en vez de crecer está decreciendo. Y obviamente la comunidad ciudadana se ha quedado estática con ese 26% de preferencia. Hay algunas regiones que me gustaría que vayamos tocando. Por ejemplo, la presencia del movimiento al socialismo, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, donde lleva ventaja la comunidad ciudadana. Bueno, evidentemente, ustedes saben que, y el pueblo conoce que hay acciones que se están ejecutando, acciones inmediatas, ¿no? Se está intentando involucrar el tema del incendio de la chiquitanía con el presidente Evo Morales, argumentos totalmente falaces y, obviamente, están haciendo una contracampaña. No los partidos políticos, los propios organismos cívicos, en La Paz, Potosí, Santa Cruz, en el mismo Tarija, ¿no? Al margen de ello, pues, en Tarija, por ejemplo, tienen una verdadera estructura, un aparato gubernamental, comunidad ciudadana, no olvidemos que su operador político es el actual gobernador, el señor Bolívar. Tarija nunca ha entrado al movimiento al socialismo, ¿no? Así es, pese a que siempre se ha dado, obviamente, una preferencia a Tarija, se ha hecho una redistribución equitativa de los recursos hidrocarburíferos. Tarija es el departamento que ha sido más beneficiado con la nacionalización de nuestros hidrocarburos, hemos percibido montos cuantiosos emergentes, precisamente, de los recursos del IDH. ¿Qué lectura? Me decía, Presidente, usted, lo siguiente. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, se estanca en esta encuesta. ¿No crece? ¿Qué lectura le dan? ¿Cuánto pudo haber incidido, por ejemplo, este tema del señor Balcázar, que no se responda, el tema de la guerra sucia que señalan los voceros y el mismo señor Mesa, en Comunidad Ciudadana, en este escenario electoral? ¿Cómo que le explicas de esta parte? Bueno, primeramente, nació a la vida política este Partido Comunidad Ciudadana, con mucha expectativa, mucha expectativa, fundamentalmente, del ciudadano común. Algunos politólogos le daban, le atribuían ya un 40% de preferencia en las primeras encuestas, ¿no? Posteriormente ha ido decreciendo, y este emergente, fundamentalmente, de su pasado, de sus contradicciones, de las improvisaciones que se tiene, de un programa de gobierno totalmente neoliberal, que, fundamentalmente, busca perjudicar a la gente humilde, a la gente pobre, y beneficiar a determinados sectores élites en nuestro país. Y, obviamente, las denuncias de corrupción, de dineros que ha recibido el señor Mesa, que hasta la fecha no aclara. El día de hoy, lamentablemente, recordamos 16 años de la marasacre de octubre, en el alto, más de 60 personas fallecidas, más de 400 personas heridas, donde ha habido un grado de coparticipación del señor Carlos Mesa. Y lo más contraproducente, lo más incoherente, lo más injusto, es que ustedes saben que estas personas afectadas por ese proceso de Estados Unidos, lamentablemente, la justicia norteamericana, que obedece, obviamente, no precisamente a la aplicación de la justicia, sino a otros factores, ha desestimado esta acción, porque, precisamente, el señor Mesa no quiso, no quiso declarar como testigo, siendo una de las personas claves en ese momento para sustentar fundamental la demanda. Y hoy día, estas personas que han iniciado esta demanda, se ven obligados a que el señor Gonzalo Sánchez de losa contrademande ahora, y pida el pago de daños y perjuicios. Él ya, esa persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, de genocida, ahora está pidiendo daños y perjuicios, precisamente por esa actitud, por esa omisión que ha cometido el señor Carlos Mesa. Ese pasado, dices, que Mesa no sube en las encuestas, y que muestra mantenerse con un 26, a veces ha tenido puntuaciones menores, pero no ha sobrepasado. No ha sobrepasado esa expectativa. Es el pasado, Mesa. 26. El pasado, las contracciones y la improvisación de su programa. ¿No le preocupa este 9.3 que muestra de diferencia lo que significaría, y ha sido titulado a muchos medios de comunicación al conocer estos resultados, llegar a una segunda vuelta al movimiento al socialismo? No. Nosotros estamos plenamente convencidos de que el apoyo fundamentalmente del pueblo en las elecciones va a garantizar que no haya una segunda vuelta. La diferencia va a sobrepasar el 10% y vamos a sobrepasar entre el MAS y Comunidad Ciudadana y sobrepasar el 40%. Vamos mostrando, por favor, las imágenes, precisamente, esta es la nacional, la general, tenemos en pantalla, precisamente, estamos hablando de estos resultados que han sido publicados esta jornada, estamos viendo este 36.2% de intención de voto del movimiento al socialismo, un 26.9% de Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana. Ahí yo le decía, ¿no?, el análisis del 9.3 que existe de diferencia, lo que significaría una segunda vuelta si se mantienen los resultados, o si se hace la proyección que por un mínimo resultado, pues no, se gana en primera vuelta. Vamos revisando el tercer lugar, 7.8. Aquí decíamos, esta es la sorpresa, 5.8 para el Partido Demócrata Cristiano, 7.8 para Óscar Ortiz. Además, que Óscar Ortiz, incluso, en Santa Cruz, está como tercero. ¿Cuál es la interpretación de estos datos a propósito del crecimiento también del señor Chilo, polémico que ha sido en tema de derechos humanos, por ejemplo? Se está manteniendo la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana, del MAS del 9%, acá, casi llegando a un 10%. Eso garantiza definitivamente, de acuerdo a la interpretación de la Constitución, que no va a haber segunda vuelta. Vamos a llegar al 40%. Hay todavía un monto de personas indecisas, importantes, un voto todavía oculto. En un promedio, en las últimas encuestas, han estado entre el 11% y el 16%. Si hacemos un promedio del voto indeciso, ¿a qué atribuye esto? Bueno, hay muchos factores. Todavía mucha gente seguramente está analizando los programas de gobierno, están analizando las propuestas, los candidatos, seguramente. Y obviamente también hay otra gente que, en el momento de emitir su voto, recién va a revelar la preferencia de su candidato. Ahora también estas encuestas reflejan que el partido del PDC está creciendo a costa, fundamentalmente de Bolivia dijo no. Le está restando los votos. Al candidato Ortiz. La anterior encuesta creo que estaba con un 11%, Ortiz ahora está 7%. Entonces hay un decrecimiento importante. Eso significa definitivamente que Bolivia dijo no, no es un proyecto nacional, es un proyecto regional definitivamente. Y que obviamente el señor Chi, con algunas propuestas totalmente polémicas, en nuestro criterio, está ganando mayores adeptos a su programa de gobierno. El tema polémico, las declaraciones, el tema de los colectivos LGBT, por ejemplo, el tema de los feminicidios, ya ha mantenido, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, creíamos que habíamos superado algunas taras coloniales de machismos, pero esto también nos abre los ojos para decir, bueno, todavía hay gente que piensa aplicar ese razonamiento, de educar a la mujer, de que los inciendios son producto de personas, más, obviamente, el tema de los colectivos y otro tipo de declaraciones totalmente polémicas, y en mi criterio, ascientíficas. Quiero hacerle una consulta más, todavía con la primera gráfica que hemos mostrado. ¿Por qué Bolivia, dice, no pierde Santa Cruz? Está primero Mesa, está segundo el movimiento del socialismo, y va tercero, donde se supone que es el bastión, si quiere, de los demócratas. Bueno, creo que lo más importante, lo fundamental, es que Bolivia dijo, no tiene un proyecto coherente respecto a la forma de gobernabilidad del Estado plurinacional, ¿no? Se ha demostrado una deficiencia respecto a esto, al margen de ello no hay un grado de representatividad de sus candidatos, ni uninominales, ni plurinominales, y eso está generando definitivamente el rechazo de mucha gente. Al margen de ello, también creo que es un serio cuestionamiento a las acciones de hecho que está haciendo el partido de Bolivia, dijo, ¿no? No olvidemos que ellos, por ejemplo, han protagonizado la destrucción, han sido partícipes de la destrucción del órgano electoral, de las casas de campaña de movimiento al socialismo, identificados plenamente, ¿no? Entonces, eso creo que es una acción de repudio que está haciendo fundamentalmente la población de Santa Cruz, porque entiende que este es un proceso electoral donde debe debatirse ideas, no imponerse criterios, ¿no? A forciori. Entonces, creo que estos elementos han conllevado a que definitivamente pierda de todos Bolivia, dijo, ¿no? Y en contraparte, repito, estos votantes lo capitalice el Partido Demócrata Cristiano. Discursos polémicos, que como que a eso también ha apostado precisamente el PDC. Vamos con la otra gráfica, la nacional, por favor. Y bueno, acá están, vamos en pantalla completa, por favor, con esta imagen. Ahí van los porcentajes. Se ha ido mostrando ese comportamiento, consideramos, durante todas las encuestas, ¿no? No les ha servido, no logran. ¿Qué opinas sobre esto? Son partidos sin representación nacional. Partidos que, si sigue esta proyección, van a perder su personería jurídica, muchos de ellos. Partidos que no han sustentado una propuesta coherente para nuestro país, que además son el reflejo de los viejos políticos neoliberales que en otrora han gobernado nuestro país y han causado, pues, los daños que ya conoce el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, creo que eso ha sustentado en algunos partidos como el MNS, el señor Víctor Hugo Cárdenas, etc., que no tengan la preferencia en ningún departamento. Y estos partidos nuevos que han emergido a la palestra política en nuestro país, tampoco tienen un grado de representatividad. Un partido político, en mi criterio, debe tener tres condiciones importantes. Su candidato, su propuesta y su organización. Muchos de ellos no tienen candidato, no tienen propuesta, peor, tienen una estructura como partido político. Entonces, son carentes de esos. Y, bueno, estos son los resultados de estas encuestas a priori. ¿Cuál es la interpretación? Y vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se están manejando estos datos de las encuestas? ¿Qué tendencia? ¿Qué están llevando las encuestas? Hemos visto distintas encuestas. Hay algunas que han mostrado un porcentaje mayor, otras menor. En la forma de demostrar cuál es la intención de voto. ¿Qué rol? ¿Cómo ustedes manejan este tema de las encuestas? Para este proceso, que se ha manejado de distinto modo, ¿no? Bueno, yo creo que las encuestas están reflejando hoy día en nuestro país que hay un número considerable de bolivianos, de bolivianos que apoyan al proceso de cambio. Pese a que estos últimos días realmente los partidos de oposición vinculados con los comités cívicos están haciendo esfuerzos supremos por mirar la dignidad, la reputación del presidente, nuestro vicepresidente, ¿no? Pese a que están haciendo acciones conjuntas supuestamente y obviamente metodológicamente planificados para evitar la preferencia del electorado respecto al tema del más. Pero sin embargo, frente a esa actitud arbitraria, frente a las mentiras que ejerce la oposición, creo que se está ratificando una vez más que muchos de los bolivianos y bolivianas quieren nuevamente que el presidente pueda gobernar con estabilidad política y económica a partir del 2020 hasta el 2025. Estamos conversando, revisando esta última encuesta, intención de voto ya de cara a las elecciones de este 20 de octubre. Vamos revisando así muy rápido, por favor, algunos datos que los han proporcionado, por ejemplo, para que vayamos haciendo luego el análisis. La Paz, 43%, 24%, aquí incluso va el PDC antes que Tercer Sistema, por ejemplo. Dentro del mismo análisis, Tercer Sistema acá en La Paz. Vamos revisando los siguientes, por favor. Bueno, ahí están los demás partidos. Vamos a otro departamento para tomar las primeras impresiones. Vamos con Cochabamba, Cochabamba 47%, también hay una ventaja. Gran del Bastión, se decía, 24% con Comunidad Ciudadana, va el PDC con 5.4% y en cuarto lugar, Oscar Ortiz con el 3.8%. Vamos revisando el solo los primeros, por favor, otro departamento. Ahí estamos viendo Santa Cruz y esto es lo que le decía, ¿no? El 26.7% para Carlos Meiza, 24.6% para el Movimiento al Socialismo con Evo Morales. Aquí va de tercero Oscar Ortiz y el cuarto el PDC. Chukisaca, acá no ha ingresado todavía, estos resultados como que se han mantenido, ¿no? En el tema del Movimiento al Socialismo, que está con el segundo, primera intención de voto con Comunidad Ciudadana. Va otra vez PDC y aquí muy por abajo, pues, Oscar Ortiz con Bolivia de Joló. Oruro tiene el Movimiento al Socialismo, el 41.8%, 28.2% para Comunidad Ciudadana, 3.3% PDC, cuarto lugar para Bolivia de Xeno. Seguimos revisando los primeros lugares en Potosí, con los problemas incluso, el presidente que se tiene con lo de Comsipo, hay un diálogo en este momento, está con 34, pocos puntos de diferencia a Comunidad Ciudadana. Ahí yo cuestiono, si me permites, como potosino. Yo estoy en el área rural. Hay una diferencia sustancial en el caso de Potosí, que no es lo mismo en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz. ¿Cuál es la diferencia? El 40% de la población que ejerce el derecho al voto está concentrada en la ciudad. O sea, el 60% está en área rural. O sea, que la diferencia en el caso de Potosí... Solo en Potosí y Pando es más la población rural que la población citadina. Me dice que aquí la diferencia podría ser mayor. Va a ser mayor, estoy absolutamente seguro. Los que hemos ido, hemos estado a su campaña en área rural, se observa que realmente es contundente. No hay representación de Comunidad Ciudadana ni de ningún otro partido. Estos tres puntos de diferencia... Yo creo que se va a ampliar mucho más, por lo menos a un 40%. Me dice Potosí y Pando. Así es, en Potosí y Pando, el área rural tiene mayor cantidad de población. Veamos Pando a propósito, por favor, cuál es la relación que se tiene en el departamento de Pando. Hay un 36 frente a un 20, por ejemplo, lo que se refiere a Pando. Tercer lugar con PDC, cuarto lugar Bolivia dice no. Y son seis departamentos en los que está el PDC como tercero. Ha desplazado Oscar Ortiz evidentemente. Vamos revisando otros, los primeros nada más. Tarija es otro de los departamentos en los que todavía no logra ingresar con esa fuerza. Eso es lo que veníamos hablando. 35.1 para Comunidad Ciudadana, 30.2 para el Movimiento al Socialismo. Va tercero, 7.5. El PDC y 4.4 es Bolivia dice no junto a Oscar Ortiz. Beni, 32 para el Movimiento al Socialismo, 19.7 para Comunidad Ciudadana, 17.2 para Bolivia dice no y 4.8 al cuarto lugar PDC. Perfecto. Con esto hemos revisado un pantallazo de las primeras organizaciones políticas. Y están precisamente en ellos, ¿no? Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no y el PDC. Si revisamos estos datos preliminares desde todo punto de vista, Comunidad Ciudadana solo ganaría en dos departamentos, Chukisaca y Tarija. Pero la diferencia no es sustancial. Eso implicaría tal vez un senador más que el Movimiento al Socialismo. En los otros siete departamentos, el triunfo es por parte del Movimiento al Socialismo. Santa Cruz me dice que está muy... Está un poco ya peleado. Muy peleado me dice. Así es. Entonces, en esta proyección, asimilando esta proyección, tendría mayor cantidad de diputados, senadores, el Movimiento al Socialismo. Entonces, eso sería un elemento fundamental de análisis, de debate y de discusión. Ahora, después de 13 años de gestión, hay un desgaste como Movimiento al Socialismo. Me dice la proyección que se tiene, dos tercios fue la última con un 60% y 62%. Muchísimas gracias. Pero hoy el escenario es distinto. ¿Cómo ve este escenario? ¿Cómo ve esta proyección tomando en cuenta estos elementos? Siempre hay desgaste político. Más cuando se ejerce de manera continua, de 13 años. Yo no he advertido en la historia boliviana que ningún partido político, por ejemplo, haya tenido una preferencia superior al 30%. Solo Barrientos, en su oportunidad, tuvo un 60%. Hay un desgaste político, evidentemente. Pero todavía el grado de confiabilidad del pueblo boliviano, de garantizar la estabilidad política y económica de nuestro país. Eso es lo más importante, eso es lo fundamental. En vano han servido que pongan incendios en la chiquitanía, hagan cabildos en Santa Cruz o hagan cabildos mañana en La Paz. O un paro totalmente político en la ciudad de Potosí. Sabe la población boliviana que estos son aprestos para evitar, fundamentalmente, que el presidente tenga esos dos tercios de voto en la Asamblea Plurinacional. Entonces, hay un desgaste público efectivo, eficiente, pero todavía hay esa esperanza, la fe del ciudadano común, de que este proceso de cambio, esta estabilidad política, esta estabilidad económica, debe continuar en nuestro país. A ver, tenemos en este escenario, por ejemplo, el tema de los cabildos, las convocatorias. De hecho, mañana el CONAD ha convocado acá a La Paz, a esta convocatoria. ¿Le preocupa el movimiento socialismo esto? No nos preocupa, porque nosotros hemos constitucionalizado el cabildo. Es una forma de representación, de ejercicio de la democracia directa en nuestro país. Sus defectos jurídicos legales, el cabildo es vinculante al cabildo. Pero cuando se hace un cabildo ilegal, cuando se hace un cabildo por cuestiones estrictamente político-partidarias, cuando se hace un cabildo faltando, unos 10 días para un proceso de elección, intentando desconocer a los candidatos legalmente constituidos, sustituidos, reconocidos por el órgano electoral, cuando se inventa un cabildo con 60 personas en Uyuni, hablando supuestamente del litio, de las legalías del litio, cuando todavía no están las empresas emplazadas, cuando todavía no están generando utilidades, es como si usted se construyera, empezara a construir una casa, estaría haciendo el primer muro, y al inquilino le diría, ¿a cuánto me vas a pagar? Primero, pues, lógicamente tienes que construir tu casa, y se siempre diera el alquiler. Cuando se llama acá un cabildo, sin ningún tipo de principio, sin ninguna motivación, no nos preocupa, porque sabe el pueblo boliviano, definitivamente, las y los ciudadanos, que estos son aprestos totalmente político-partidarios. Ese es el único objetivo, perjudicar a nuestro presidente, perjudicar en este proceso eleccional. Para esperar la entrevista, presidente, como Movimiento del Socialismo, ¿no les preocupa el cabildo, me dicen? ¿Me explica esa situación? ¿Están en campañas? ¿Están en cierres? Sí, sí. Arrancan con ese tema el día de mañana, creo que, si no me equivoco, y empiezan en Oruro. Sí, ese Oruro, luego en Potosí. Hoy día estaba en pleno paro el presidente en Potosí. No sé absolutamente nada. El sábado estábamos en Potosí, domingo en Tarija, y así sucesivamente tenemos el cierre de campaña con la gente, con el pueblo, con las organizaciones sociales. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos dentro de este análisis y siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Al retornar tenemos contacto desde Santa Cruz. Ya volvemos.